Hola, bienvenido a otro video más aquí en mi canal, chicas, hoy es día de Thanksgiving y pues ahorita vamos a ir a comer este, ¿cómo se dice? desayuno con mis suegros ellos hicieron creo que carnitas, o no sé, o chicharrones, o no sé, algo así y pues vamos a ir con ellos y ya en la tarde vamos a ir con mis hermanas a su casa ahí también vamos a tener una comida y pues nada chicas, nomás le quería hacer este vlog, espero que les guste recuerden si les gusta pueden suscribirse a mi canal, comentar, compartirlo y pues nada chicas, acompáñenme por el día de hoy lo que voy a hacer durante mi día en Thanksgiving, ¿ok? bye, vámonos bueno, estoy aprovechando y grabarle este a BASE que ya se acabó tu batería no queda de otra, ya no vas a poder grabar ni modos, pa la próxima siempre sale mal tu vlog, ni modos bueno, pues aquí vamos llegando ayer mi suegra hizo mole, hicimos tamales con este mole de chí el frijol, ahí tiene frijol negro y aquí está el carne de cuervo entonces la mitad, el chadón, no sé qué tal pero pues es este, miren y aquí tiene más para echar y el pedazo grande está acá adentro, aquí miren, este es el pedazo que ya está cortando poquito a poquito y aquí está lo que ya está hecho ¿cuál? ea, 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 ea te estás velando Chris al baño ahhh shut up, Oscar that light is bright light bueno, ya estamos de regreso este, ya comimos con mi suegra mi suegro y este pues, mi mini cuñado pero pues ahora ya nos vamos pa la casa me voy a bañar porque vamos a ir con mi hermana más al ratito allá también vamos a tener un convivio una comida también pero mi suegra me dio mole para darle a mi hermana ahorita llegando se los muestro me dio un poquito de mole para ella y pues nada hasta que llegue les muestro bueno chicas, ya regresé ya bueno, más bien, ya regresamos a la casa ya me bañé y ahorita voy a hacer mi maquillaje para ya estar lista para el para el ratito para ir con mi hermana así que ahorita que termine de hacer mi este mi maquillaje les muestro como quedó y que maquillaje me hice ok bueno chicas ya estamos de regreso ya me hice un maquillaje super super natural no es nada exagerado y pues ya mi pelo lo voy a hacer allá a la casa de mi hermana porque ahorita ya no me da tiempo de arreglarlo donde puse esta ropita un pantalón y unos tenis este y pues dejen les enseño bien mi maquillaje para que lo miren bien ok así como quedó y bueno pues como les dije aquí está el maquillaje es un maquillaje super sencillo nada complicado y un labial oscuro es todo lo que me hice un poquito de iluminador robot y ya es todo lo que le hice como les dije allá a la casa de mi hermana me voy a hacer mi pelo porque ahorita ya no me da tiempo de hacerlo así que vamonos bueno bueno chicas traje este chocoflan lo hizo una muchacha que vive allá donde yo vivo yo traje eso mi otra hermana ya compró esta los pan allá afuera están haciendo costillas aquí hay unas cervezas esto no estoy segura que sea y estos son los mashed potatoes estos son como papas molidas y pues allá afuera echaron el ¿qué es lo que echaron allá? ok esto es O-T-T-D ¿T-D? no sí ok O-O-T-D ok mis pequeños son de una chica en Bakersfield y mis jeans son de American Eagle mi vestido es de Denise mi vestido es de Ross y el rey es de mi rey es de mi esposa si ya O-T-D son los shoes los tenis son de Adidas los pantalones son de American Eagle y esta ropa es de Ross y pues esto ya ese es O-T-D no me acuerdo ya nos vamos para la casa perdón por no poder grabarles pues todo el convivio que estuvimos aquí en la casa de mi hermana pero pues ya ya este ya sería en otra ocasión este espero que les haya gustado mucho este vlog recuerden si les gustó se pueden suscribir compartir o comentar aquí en los comentarios que les pareció este vlog si les gusta más de vlogs para este tratar de grabar más o de cualquier otro video que les gustaría ver aquí en mi canal déjenme saberlo y pues yo con gusto este los voy a grabar pues y pues nada chicas bye gracias 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 Gracias.